El martes por la tarde se produjeron dos accidentes por alcance en autopista Rosario Córdoba, kilómetro 383, donde no hubo heridos de gravedad. Germán Sechi, en comunicación con Punto de Noticias, se refirió al trabajo realizado en los dos hechos. Aproximadamente 16 horas, 16.30, se producen un accidente por alcance en el kilómetro 383 de la autopista Mano Córdoba-Rosario, en el cual, por la gran cantidad de flujo de vehículos que había, generalmente se producen este tipo de accidentes que son daños materiales, no daños hacia los conductores. Bueno, al terminar con este accidente, regresamos al cuartel y nos vuelven a llamar por otro siniestro en el mismo lugar de la misma índole, otro accidente por alcance, en lo cual estaban involucrados tres vehículos. En el primero eran dos, en el segundo eran tres. Bien, y como consecuencia de este segundo accidente, ¿hubo lesionados? Se trasladaron dos personas al sanco local, más de todo por precaución, del mismo golpe que han tenido, ¿no? También con mucho daño material, en los vehículos, en los cuales están alojados en la comisaría local y la gente, una vez que lo revisó el cuerpo médico del sanco, fueron dados de alta. Bien, ¿no fueron entonces heridas de gravedad? ¿Eran todos mayores de edad? Había menores de edad también involucrados en el accidente y que no habían salido hiles. Bien. Bueno, como vos mencionabas, sobre todo en estos fines de semana largo, es mucho el tránsito. Para poder trabajar en estos dos hechos, ¿debieron cortarlo? ¿Cuánto tiempo trabajaron? Es decir, generalmente tratamos de cortar la ruta al menos tiempo posible porque, bueno, en todos los casos que sucede cuando uno corta la autopista, la gente se pone un poquitito eufórica, que quiere llegar a su domicilio y, bueno, entonces tratamos de liberar siempre una mano lo más rápido posible cuando se puede y cuando no, se desvía la gente por ruta nacional número 9 vieja, por así decirlo, ¿no? Se lo saca de la autopista y se lo manda por la ruta nacional. En este caso no fue necesario, si bien mucha gente que ya conocía la zona, desviaba, antes de llegar a la localidad de Tortuga, desviaba por ruta nacional número 9. Bien. Muchas gracias, Germán, por este contacto. ¿Hay algún otro hecho para destacar de este fin de semana? No, de este fin de semana no. Sí, quiero comentarle que se vienen los 50 años de nuestra institución, que es el 4 de mayo, que, bueno, ya van a estar enviando las invitaciones pertinentes y las publicaciones a los medios de comunicación para que la gente, no tanto de Andron, sino de toda la zona y tenemos bomberos que, bueno, a nivel país están desparramados, gente que pasó por nuestra institución, que nos gustaría que estén presentes en esta fiesta que va a ser de todos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.